muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal un vídeo en el que hoy bueno hace un tiempo hice a través de un microondas viejo que teníamos estropeado hice una pequeña nevera vale no sé lo que ha pasado en youtube que ha durado muy poquito el vídeo y a través de comentarios pues me he dado cuenta de que el vídeo pues ha sido o borrado o directamente bueno sale un error entonces como muchos me pedís que vuelva a hacer el proyecto pues nada aquí estamos para realizar ese proyecto en realidad no lo voy a realizar porque ya está hecho lo que os voy a explicar todo paso a paso lo que se ha hecho las conexiones y todo vale lo primero de todo lo que hay que hacer es desmontar el microondas cuando desmontamos los microondas hay que tener mucho cuidado porque hay partes como los el condensador por ejemplo que puede tener carga nos puede dar una descarga y después hay la otra pieza que es la que emite las microondas y esa también hay que tener mucho cuidado de manipularla porque puede ser contaminante y así entonces nada lo que hacemos es vaciarlo por completo dejamos lo que es la carcasa el interior y algún otro mecanismo que os voy a enseñar ahora y procedemos con el montaje os voy a explicar cómo funcionan las piezas que hemos colocado y dónde las hemos colocado bien pues aquí tenemos las microondas que ahora es la nevera aquí lo que tengo es el termostato bien lo vamos a vamos a arrancarla para que veáis ahora llevo unos días parada la vamos a encender ahí arranca bien aquí lo que tenemos es el mecanismo que echa calor hacia afuera en el medio está la célula peltier que ahora os lo enseñaré y por el interior hay otro disipador que es el que echa el frío hacia el interior aquí tenemos un transformador de 220 a 12 voltios que lo que nos hace es porque la célula peltier trabaja a 12 voltios y las luces que hemos incorporado en el interior también van a 12 voltios aquí hemos conservado un micro interruptor que es el que nos enciende la luz cuando abrimos la puerta y en principio no hemos conservado nada más ahí como podéis ver al abrir la puerta se enciende la luz bien y aquí en el interior tenemos pues el otro refrigerador con otro ventilador que esta es la parte que enfría no sé si lo vamos a ver si lo puedo apreciar no sé si se aprecia ahí pero si veis por aquí que tiene como ya un poquito de escarcha vale eso es con el frío que hace y aquí por dentro lo que he hecho es donde va donde iba el plato giratorio hice una plantilla con un cartón la traspasé a una tabla de contrachapado de 5 milímetros la recorte y la pegué con espuma y el recubrimiento interior es todo con lámina reflexiva ahí vemos las dos luces led y allá atrás la sonda de la temperatura que es la que nos regula para que arranque o pare dependiendo la temperatura que colocamos y nada ya veis al cerrar la puerta se apaga la luz bien pues ahora os voy a explicar un poquito el funcionamiento de la pelletier la célula pelletier es esta cosa que veis aquí esto es lo que echa calor por un lado y frío por el otro bien pues lo que hacemos es esta célula si tenemos un disipador de ordenador o algo así lo que hacemos es la parte que echa el frío la pegamos con pasta térmica hacia este lado y por el otro lado ponemos otro disipador y ponemos otro ventilador ahora yo este material que tengo aquí preparado porque de cara verano haré un proyecto y todo otra parecida pero directamente para enchufar en el coche entonces este es el material este conjunto bueno me falta el disipador que todavía lo tengo que conseguir para este ventilador este conjunto es lo que vemos aquí por un lado y por el otro bien yo lo que he hecho es aprovechar el hueco cuando entraba él el bueno había una pieza que encajaba ahí hacia el interior he hecho bien el agujero y lo encajaba ahí ahora os voy a enseñar cómo cómo funciona la pelletier bien aquí como veis tenemos 13 grados yo ahora lo que voy a hacer es tocar la parte exterior y vais a ver como hay 27 28 bien ahora no está muy caliente porque como la acabamos de encender y llevamos rato parada está fría bien y ahora nos vamos al interior metemos la sonda en el interior y ya vamos a ver que estamos 12 grados eso es que ya está echando frío bien volvemos a la temperatura ambiente y ahora tenemos 9 grados y lo volvemos a comprobar en el disipador exterior y vemos cómo vuelve a subir a 28 grados este ventilador lo que hace es enfriar este disipador que es el que se calienta y el pequeñito que tenemos por el interior lo que hace es echar el frío hacia hacia el interior del microondas aquí programamos la temperatura a la que queremos que arranque y pare y ahora os voy a explicar un poco pues en qué consiste la instalación lo voy a pagar manteniéndolo pulsado lo apago bien pues ahora lo que he hecho vale el termostato este lo que hace es cortar directamente la corriente a la temperatura que le indico y dársela cuando cuando vuelva a saltar entonces a mí yo me llega la alimentación lo que hago es directamente uno de los cables lo llevo en la fase la llevo hacia el termostato y aprovecho el cable de tierra que como el termostato nos lleva para volverla hacia el transformador y la otra otra transformador y así ya encendemos y apagamos como todo va 12 voltios todo lo gobierna ese transformador bien después salimos del transformador salimos hacia la célula peltier y los ventiladores estos estos son los ventiladores y la célula peltier tanto el interior como el exterior como la célula y con este cable con este otro cable que tengo por aquí que viene por aquí lo que hago es activar las luces cojo el positivo lo traigo al micro y del micro salgo otra vez hacia las luces y así lo que hace es cada vez que abrimos la puerta funciona como interruptor y nada hasta aquí explicado el sistema bien chicos pues hasta aquí yo creo que es todo lo que puedo explicar del proyecto este si es laborioso hacerlo no tanto no es tan fácil como explicarlo vale porque lleva su tiempo toda la lámina pegada hay espuma hay que inyectar espuma pluretano para que mantenga el frío interior vale y una cosa sí que os quiero dejar muy claro vale esto para hacerlo esto todo lo que hemos hecho aquí no enfría como una experiencia enfríe como una nevera de casa bien esto simplemente yo lo utilizo ahora en invierno no lo estoy utilizando está apagado pero en verano yo me traigo los refrescos de la nevera los meto en el interior y me los mantiene a esa temperatura perfectamente lo que no puedo pretender es meter un refresco refresco cerveza agua lo que sea que está a temperatura ambiente en verano a 30 a 35 grados meterlo y que en dos horas que esté pues a 34 grados como una nevera normal eso no lo vamos a conseguir pero si lo que sí que consigue lo que sí que me hace es pues bueno lo que yo un poco buscaba me mantiene en verano la bebida fresquita y sin más total el micro no estaba estropeado me lo iba a tirar los componentes son componentes bueno esto no que lo he tenido que comprar pero los componentes son ya reciclados que tengo por aquí y también os he de decir que el kit de este peltiere en amazon yo creo que en amazon ya lo hay completo o sea ya lo puedes comprar completo igual por unos 30 euros o así 30-40 euros tienes el kit ya de la peltiere con los dos refrigeradores los dos ventiladores simplemente para conectar vale células peltiere hay muchos modelos dependiendo la potencia enfriarán más o menos bien yo esta que tengo aquí no me acuerdo ahora de cuántos vatios es pero es la que ya tengo comprada para hacer el próximo proyecto de nevera para el coche y es de las más potentes que hay vale eso ahí ya va en función de cada uno lo que necesite y lo que quiera yo tampoco soy un experto en el tema simplemente os explico lo que hay cómo me funciona a mí y nada pues cualquier duda puedes preguntar en comentarios yo responderé y nada si eres nuevo por aquí suscríbete al canal y si ya estás suscrito dale un like y comenta hasta nuevo vídeo